¡Aquí no quiero que no te falte nada! ¡Aquí no quiero que no te falte nada! Así es, Arturo Vane, ¿cómo están? Yo aquí feliz de empezar la semana con ejercicio. ¿Cómo debe de ser? A veces nos falta un poquito de tiempo, dicen por ahí, pero no. Siempre hay que darse ese tiempito para hacer ejercicio. ¿Qué mejor si es en el espacio público? ¿Quiere conocer usted más de Ecuador? Ejercítate. Pues para eso estamos aquí en el Parque La Carolina, en el norte de Quito. Exactamente, en el sector de la Cruz del Papa. Vamos a invitar a un delegado del Ministerio del Deporte, quien nos va a contar más de esto. ¿Cómo estamos? Por favor, ¿nos ayuda con su nombre? Claro, saludos a todos. Mi nombre es Nery Eras, director de recreación del Ministerio del Deporte. Cuéntenos, por favor, estamos aquí todos bien preparados y con ganas de hacer deporte. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros tenemos un proyecto emblemático del Ministerio del Deporte, que es el Ecuador Ejercítate. Precisamente este proyecto tiene dos intenciones. Por una parte, luchar contra el sedentarismo y generar opciones y ofertas de práctica de actividad física para la población. Y por otra parte, utilizar el deporte como una herramienta de desarrollo. Entonces, tenemos puntos de ofertas de práctica deportiva y otras actividades que se han ido incorporando. Esto empezó en el 2012 y hay que destacar también cómo la gente ha seguido uniéndose al proyecto. ¿Cómo ha sido la respuesta? Sí, preciso, el proyecto inicia en el 2012 y este es uno de los primeros puntos que se implementa en el proyecto Ecuador Ejercítate. Año a año se ha ido tratando de hacer adaptaciones para ir mejorando la oferta del proyecto. En el proyecto, inicialmente teníamos lo que es bailoterapia y juegos populares. Y en este año, en el proyecto se han incorporado nuevas ofertas que van orientadas hacia el servicio de los sectores más necesitados. Entonces, hemos incorporado lo que son puntos de práctica deportiva en sectores vulnerables. Por ejemplo, que es un hito grande que se ha logrado posicionar, que es ofertar fútbol y baloncesto. En el caso de Guayaquil, lo más sobresaliente del box, en sectores populares en donde existe alto tráfico y consumo de droga. ¿Cuántos puntos existen en la capital ecuatoriana y a nivel nacional? En la capital ecuatoriana tenemos 80 puntos. Tenemos 40 instructores, cada instructor cubre 4 puntos. Y a nivel nacional tenemos un total de 872 puntos que están distribuidos en 218 cantones del país. No se me vaya, más bien acompáñenme. Yo sé que aquí tenemos una de las personas que siempre viene acá al Parque La Carolina desde que inició, más o menos. ¿Cómo está su nombre, por favor? Mi nombre es Inés Manegas. Inés, ¿cómo se siente? Le veo a usted súper activa, súper feliz de hacer deporte. Sí, me encanta. Me encanta. Es bueno para la salud. Excelente. ¿Puede invitar a la gente usted también para que vengan al Parque La Carolina o a los diferentes puntos de la ciudad? Sí, claro. Puede venir gente de toda edad, de la tercera, porque eso nos da vida. Vengan jóvenes, estudiantes, de todo, damas de casa. Es excelente, es excelente. Se recibe aire puro. Muchas gracias, mi señora. Entonces, todos estamos invitados. ¿Usted también? ¿Podemos extender esa invitación para que la gente se anime a venir? Sí, por supuesto que sí. Estamos rehabilitando también nuestra plataforma virtual en internet, en la página del Ministerio del Deporte. Pueden buscar ahí, pues, cada uno de los puntos desde sus lugares de procedencia, en donde están ubicados los puntos en cada cantón del país. Muchísimas gracias. Entonces, aquí ya se acaba la primera parte de este calentamiento, digamos. Chicos, volvemos con ustedes y anímense, por favor, a ir a los diferentes puntos de la capital y de todo el Ecuador para ejercitarnos. Chao, chao. Nos vemos pronto.